Tachira, potencia informativa. Entonces queremos hacer este llamado y hacer esta aclaratoria de que ya la empresa organizadora como tal hizo el pago de las 2.000 unidades tributarias. Se está haciendo un cobro adicional a los expositores. Acá están. Esa ya es responsabilidad tanto del Instituto de Feria de hacer el cobro como cada expositor o cada empresa que está funcionando dentro de los pabellones hacer el pago correspondiente sobre la actividad que hace sobre los pabellones. Ellos manejan diferentes tasas del cobro de impuestos. Una alta, una media, una baja. Son tres maneras de cobro que ellos manejan. Lo que más queremos recalcar es que ya la empresa, la distribuidora como tal, ya tiene la solvencia municipal, tiene los pagos ante la alcaldía. Recuerden también que tenemos un pago de lo que es la parte de taquilla. Son el 6% para la alcaldía y el 3% al Instituto de Diafí. También eso se hace al finalizar su debido pago que aproximadamente ya van 160.000 entradas vendidas. El pago que nosotros estamos haciendo es por la organización del evento como tal. Si no, lamentablemente, de verdad, la alcaldía no nos hubiera permitido aperturar las puertas el día 15 de enero del correspondiente año que se hizo la inauguración. Tachira, potencia informativa.